¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a seguir? ¿Al wherever? ¿A Chumel? ¿A quién vas a seguir? O sea que son realmente los que tienen una influencia, donde tienen una línea muy delgadita, porque en el momento que empiezas tú a percibir que están a favor de un candidato, o hacen un tuit a favor de un candidato, se les cayó el tema de la credibilidad en ese momento. ¡Gracias!